...bueno Beatriz, qué alegría verte... ...qué alegría... ...no te puedo dar un abrazo porque tenemos que mantener nuestra distancia... ...pero qué bien de verte... ...bueno Beatriz, para quien no te conozca... ...¿quién es Beatriz de Orleans? ...quien soy, bueno mira... ...soy alegre, me gusta la vida, me gusta el trabajo... ...me gusta Andalucía, me gusta verte... ...qué alegría... ...me gusta, soy muy bueno, soy muy positiva en la vida... ...¿cuál es el secreto... ...porque has tenido una trayectoria impecable... ...en el mundo de la comunicación de moda... ...en Givenchy, en Lacroix, en Dior... ...fueron 20 años casi... ...¿cuál es el secreto de un gran Relaciones Públicas? ...pues es fácil... ...hay una base, es querer o amar a la gente... ...sino que, si no, es que la comunicación... ...es transmitir a alguien... ...una idea, ¿no?... ...y luego es mucho trabajo... ...porque en estas grandes casas... ...o bien vas bien, o bien... ...fuera... ...otra palabra de la que te quería preguntar Beatriz... ...es sobre la elegancia... ...¿qué es ser elegante?... ...bueno, la elegancia es un mix-up de varias cosas... ...primero la base es... ...estar vestida de una manera adecuada... ...al sitio adecuado... ...y a pesar de esto... ...es la manera de andar... ...la manera de hablar... ...la manera con la cual es verdad... ...además está muy comentado... ...que la elegancia muy amido... ...llega... ...a partir de los 26, 27 años... ...hace falta una edad para ser elegante... ...hace falta una cierta seguridad de ti mismo... ...es importante en nuestro tiempo... ...cuidar la buena imagen... ...claro que es muy importante... ...es muy importante... ...y que te digan que no... ...es una tontería... ...hay que cuidar la imagen... ...es que tu imagen es el reflejo de tu personalidad... ...¿qué le podemos decir a todos nuestros concursantes... ...que se están abriendo caminos... ...en el mundo de la moda... ...¿cuál sería el ABC... ...o cuál es el decalgo... ...que deberían de tomar como partida?... ...bueno, yo creo que primero... ...tenemos que quitarnos de la idea... ...que los jóvenes... ...que la moda es fácil... ...pues no... ...en la historia del mundo... ...se supo cómo vivía... ...la gente... ...las civilizaciones del mundo... ...se han visto a través de la moda... ...cómo estaban vestidos... ...qué llevaban... ...cómo estaban los zapatos... ...que sean los egipto... ...los romanos... ...los griegos... ...con lo cual la moda es... ...absolutamente... ...cultura... ...no puedes separar... ...la moda de la cultura... ...España que es un país... ...una cuna de creatividad... ...sí... ...pues mira... ...hoy día... ...en la moda internacional... ...pues no salen... ...porque no... ...tienen muchísimo talento... ...mucha creatividad... ...pero detrás de esto... ...no hay trabajo... ...no lo focalizan con trabajo... ...una... ...mucho trabajo... ...un breve speech... ...pero clave... ...trabajo, trabajo y trabajo... ...y que la moda es cultura... ...nunca hay que olvidar esto... ...Beatriz te veremos pronto... ...vestida de flamenca... ...bueno sí, me encanta... ...qué bonitos son los trajes de flamenco... ...qué maravilla... ...yo siempre veo... ...todas las colecciones de flamenco... ...lo que es una maravilla... ...es que me recibas en tu casa... ...nos recibas al programa de... ...muchas gracias a flamenca... ...ha sido como siempre... ...un placer y un lujo... ...con quién mejor que con la embajadora... ...más lujosa... ...muchas gracias Mario... ...hasta luego... ...papá...